¡Let's go! Serás mi cosa que me distra, tú serás mi bienestar Y si Dios me da licencia, contigo me dejas con verdad de Dios que sí Que sí, que sí, que sí, que sí Bacurada, tú salatos, ¡pum char Following! Que sí, 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 que sí ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.